Han venido desde lejos Con un nudo en la garganta, llorando sin ocultarse, llegando a tu funeral No te has sido viejo amigo, seguirás viviendo siempre No queremos adelante cuando la muerte nos cante, tras la última canción Un abril se ha marchado, un arroyo se ha sellado, pero el cauce sigue igual Nos marcaste ya el camino, seguiremos obedientes cuando nos llegue el final No te has sido viejo amigo, seguirás viviendo siempre Nos veremos adelante cuando la muerte nos cante, nuestra última canción Se acabó aquella alegría Y aquella fiel compañía, ni un recuerdo nos quedó Ojalá que cuando muera, mis amigos me recuerden como te recuerdo yo No te has sido viejo amigo, seguirás viviendo siempre Nos veremos adelante cuando la muerte nos cante, nuestra última canción 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 ¡Gracias!